Para Bill Foster, el pan de cada día es duro. ¿Quieres desayunar? Intenta tragar como puede. Hemos dejado de servir desayunos a las once y media. Hasta que llega un momento en que el pan... ...quiero desayunar. ...es incomible. Lo siento mucho. Pues yo también lo siento mucho. ¡Fuera! Ahora me quedo. ¡Ese hombre me ha atacado! Es propenso a la violencia. Creo que esa es la definición. ¿Yo soy el malo? Michael Douglas. ¡Un tipo loco! Un día de furia. Estreno viernes 25 a las 10. En Extreme. Mira esta triste, miserable y aplastada cosa.